Te miraba, mi canción estaba puesta Tenía ganas, ya me quería acercar No había visto nunca a una niña tan bella Me pegué y le dije si quería bailar Desde que te vi, no sé, ya no puedo olvidarte Vamos a otra parte, he escuchado hablar de ti ¿Y qué? No puedo controlarme, es inevitable, ¿por qué? Yo te quiero ver, como te hizo tu mamá Si tú quieres, lo grabamos y lo hacemos en 4K Lo que tú quieras hacer, dime, yo te voy a dejar Si somos Romeo y Julieta, que nadie se puede quedar Ey, no soy policía, pero te poseo Di que sí, que quieres ser mi esposo Rompe el corazón que yo lo gozo Rom-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon Bésame el blon que yo nunca lo toso Cántamelo que yo así me lo gozo Hágame el billy, seas generoso Dame un besito y no es venenoso Yo sé que te gusta lento A mí me gusta también todo tu movimiento Por eso dale, que dale, que dale, que dale, que dale En la cama no hay modales, 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 modales En la cama no hay modales Cuando ya empieza no hay quien la pare Todos esos besitos que rico me saben La noche es larga, no quiero que acabe Sé los truquitos que le gusta a ella Flo de Paris pasando por Marbella Dale mami que la vida está bella Está brillando Flo superestrella Ella ¿De qué te di? No sé, ya no puedo olvidarte Vamos a otra parte Y he escuchado hablar de ti ¿Y qué? No puedo controlarme Es inevitable, ¿por qué? Yo te quiero ver como te hizo tu mamá Si tú quieres lograr amor y verte muy fuerte ¡Gracias! ¡Gracias!